Ya estamos de regreso y sí se me andaba olvidando Fito Pons. ¿Cómo estás, Fito? Perdón, perdón, perdón. No, no te preocupes. Tan buenos comentarios que tienes hoy. Yo aquí emocionado con temas de cine. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa y el segmento. Pues sí, la verdad es que temas para escoger. Esto hay de chile mole y de dulce. Alguien me dijo, los políticos se están volviendo locos. Ya, estamos ahorita contagiados de algún virus raro, de algún mosco tropical, enfermedades tropicales. Y la verdad es que ya no sabes ni por dónde. A ver, yo hoy escribo este tema de que nunca había visto al PAN entrar en una contienda y a su dirigente estatal renunciar e irse corriendo y dejar ahí un sustituto que evidentemente no tiene la experiencia y dejar una bola de conflictos, más las multas que ocasionó él mismo en su descuido. ¿Cómo ves esto? Hace 15 días lo estábamos comentando y medio lo tocamos de refilón la semana pasada de la descomposición en la que estaba metiéndose el PAN y sobre todo la falta de resoluciones para poder enfrentar un proceso electoral de por sí muy descompuesto, porque como nunca traen, ahora sí que, gente que está muy en contra, levantando la mano, organizándose, porque ahí en la parte de los apaseos y San Luis de la Paz y aquellas partes de allá, los panistas están muy molestos. Y bien lo dices, el presidente del partido, un rato de Andrade, simple y llanamente agarra, pues, ¿qué? Una posición, agarra su papel. A ver, pero una diputación local donde ni siquiera va a ser el líder de la fracción en ir a la campaña a un distrito, así sea el distrito que el PAN considera el más fácil del mundo para ellos, no se te hace una salida poco digna, es una huida nada más, casi es el pretexto para irse donde no estaba a gusto, nunca se sintió bien. ¿Quién se sentía más incómodo, Humberto Andrade dirigiendo el PAN o Héctor López gobernando León? No, 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 sin duda alguna patético Héctor López gobernando León, pero el mismo PAN pretendiéndolo o mandándolo obligadamente a una reducción, sabiendo que es la peor evaluación de cualquier administración y obligándolo a que vaya para cerrarle el camino y las posibilidades a Ricardo Sheffield que en las encuestas trae con qué ganar todavía más fácil la presidencia municipal que Héctor López. Entonces es patético lo que está sucediendo con el PAN. ¿Qué está pasando? Esta toma de decisiones donde Miguel Márquez se mete, pero luego se lo abandona, se mete para imponer sus intereses. Lo deja en manos de una operadora política poco sutil, como Juana de la Cruz Martínez Andrade. Diego Sinue no se anima a oponerse, trata de armar su propio perfil apenas, y Humberto Andrade no establece equilibrios ni representa al PANismo frente al gobernante, frente a la intervención del gobernante, se deja vencer. Digo, es lo que yo veo, pero ¿tú coincides o qué está pasando? Yo lo que coincido es que efectivamente hay una graciosa aburidad, eso sí se nota. Dos, lo que sí tiene que ver, pareciera que fueron, no me meto en broncas con el gobernador, trae el control político absoluto y total de la sucesión y de las designaciones, entonces no me meto en problemas con él, yo agarro lo que puedo agarrar, no me interesa mi salida, yo ya me doy por bien pagado, aseguro y adiós, ahí nos vemos. Y así como fue Humberto, pues así han sido y han sido las demás, o muchos de los que tú dices, oye, el mismo Torres Graciano y otros que pareciera que debieron de haberlos tratado mejor o ser más condescendientes, pues no, así como que bueno, ya me tocó esto, ok, adelante, adiós, ay, ya no quiero broncas, vámonos, lo que sigue, yo ya estoy asegurando el puesto por otros tres años o por otros seis años, adiós, ya no me interesa más. Bueno, ¿cómo viste que bajaron a Villarreal en México, Gana ya no quiere que le ensucie su campaña, y aquí en Guanajuato salen a decir que no, que aquí sí lo respaldan y lo quieren, que van a luchar porque él sea? Bueno, Villarreal va por la simple y sencilla razón de la alianza que hace con Diego Sinue y con el gobernador. ¿Para qué? Para respetar lo que es el latifundio de la parte de allá, de San Miguel de Allende, de San Felipe, y todo aquello de donde ellos tienen todo el control político. Entonces, lo mandan, sí, lo mandan en Guanajuato, en México no le respetan ese acuerdo político, con obvias razones, porque lo que menos quiere Ricardo Anaya es un escándalo tipo peje, donde te das cuenta que les va a salir muy caro y les está saliendo ya demasiado el juntar a gente muy impresentable, que no tiene, ahora sí que la razón de estar ahí, como Napito y como los líderes de las autodefensas y como tanta gente que está juntando Andrés Manuel, en el caso de Ricardo Anaya, con sus propios escándalos, pues no necesita de más. ¿Para qué queremos otra vez a Montana y compañía en la campaña? ¿Para qué queremos otra vez a los moches en la campaña? ¿Para qué queremos cuántos contubernios y escándalos hubo cuando los Villarreal estuvieron en el Congreso Federal? Entonces, yo creo que por eso lo bajaron. Ahora, el que lo estén soportando, el que lo estén impulsando y el que lo estén diciendo y respaldando en Guanajuato corresponde nada más al acuerdo político que se hicieron. Eso es todo, porque les va a abrir un boquete. Si no lo van a dejar llegar, les va a abrir un boquete en esa parte. Pero bueno, sería un suicidio, ya tiene a su hermano como candidato en San Miguel de Allende, no puede jugar contras, ¿no? No, no va a jugar contras, pero él, al final de cuentas, no va a quedar bien pagado, porque el pago de San Miguel de Allende ya mal lejera a parte de la de él. Entonces, ¿y a él qué va a pasar? Les va a mover el equilibrio natural que ya tenía con las naciones. Yo creo que está sobrevalorado, que el propio Diego lo infló mucho cuando le dio posiciones en el Consejo hace un año o más de un año para tratar de vencer a Torres Graciano. Y que a Villarreal ya no representa Guanajuato mucho. Claro. ¿No? Sí, pero, te digo, les va a... No es lo mismo cuando vivía Mayer Enríquez, tenía de su lado a Ricardo Sheffield, el Lorena Alfaro, el Nicarapato jugaba con él, ¿no? El Justino, que ya anda por su cuenta también y ya no quieren embarcarse en Aventuras, el Chely Soliveros, ¿no? Y ya está muy diluido ese grupo. Erandi Bermúdez, que ya es candidato al Senado, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos, sí quedó Erandi, yo todavía no tengo... Sí, 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 señor, ya, Erandi y de Agüero Reynoso. Bueno, hay que ver si no se unen Miguel Salim y compañía, ¿no? No, no creo, no creo. A Villarreal y todos los otros para que... Y se van a Morena todos juntos. Bueno, y el PRI, a ver, se siguen conociendo defecciones, grupos, hoy en Villagrán un exalcalde dice, ya me voy, no aguanto a Santiago, en León este grupo Orión, bueno, un problemado, Gerardo Sánchez no levanta, no hay mensaje, no hay pronunciamiento, no hay discurso. Que venga, ¿no? Y lo peor de... Ha aparecido en prensa más chico que Gerardo Sánchez en los últimos días. En los últimos días. Y mira, lo más grave de todo el asunto es que no haya autocrítica. O sea, sale Miguel Ángel Chico, salen los de Grupo Orión, sale el regidor, sale presidentes municipales, empiezan a salir gente y lo único que se escucha y lo único que se ve en redes y lo único que se ve en medios es que bueno que se van, no los queremos, no los necesitamos, los denostan, los insultan, los agreden y en lo personal y en lo político los minimizan cuando deberían de estarse preguntando ¿qué está sucediendo? ¿por qué se están yendo? Y la otra pregunta es ¿nos va a afectar realmente? Bueno, estás en segundo lugar, digo... ¿Quién está en segundo lugar? Históricamente el PRI. Si quieres ser competitivo, tienes que conservar lo que tienes, ¿no? Debes conservar lo que tienes. Si empiezas a perder y a perder y a perder y no te importa, pues vas a disminuir, vas a caer y hay otras opciones que están creciendo. Así es, ¿no? No pueden permitirse perder un solo voto. El PRI, si ya de entrada no lleva los 150 mil votos de que le aportó el Verde hace seis años, y no se puede dar el lucro de perder un solo sector, una sola persona, un solo grupo que le otorgue 100 votos. No podemos minimizarlo. No, no son nadie. Grupo Orión, no, no es nadie. Son 30 gentes que se juntan. No, son 30 votos que le dan demasiado, ¿no? No los podemos minimizar. Y eso es lo que me está preocupando, que el PRI no ha sabido ser autocrítico. Se convirtió Gerardo en un líder tribal, sectario y... ¿Se convirtió o era? Pues se convirtió, se oficializó en el momento de que toma el control político absoluto por ser el candidato, ¿no? Este, pretendía hacerlo, se ejercía como tal, compró conciencias, y ahí ahora se oficializa en esa manera. Tan es así que no te das cuenta en las candidaturas que pues nada más son sus allegados, sus grupos, sus conocidos. Y lo peor... ¿Te sorprende, Fito, de verdad? No, 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 no. Entonces digo que ya era tribal y así se consolida, ¿no? Y ya se esperaba, ¿no? Entonces que esto iba a ser así. Entonces no hay ninguna gran sorpresa. Lo único que sí tenemos que mencionar es que debió de haberlo evitado para poder aglutinar a las corrientes, a los grupos, sentarse con todos, hacer una operación cicatriz que ni siquiera se hizo. Y entonces sí, poder integrar y poder ofrecer para que trabajaran todos en conjunto. Para poder mantener ese segundo lugar al que aspiran. Porque ahorita pues estamos en un tercer lugar. Y como se está comportando, yo lo sigo insistiendo. Están provocando más la pelea por el cuarto que por el segundo. Muy bien. Bueno. Qué asunto tan terrible. Fito, continuamos analizando esto la próxima semana, ¿te parece? Me parece extraordinario que tengan muy buen fin de semana todos. Bueno, mal el primer lugar, mal el segundo lugar. Seguramente Morena tiene sus propias cuitas. El verde más compacto, ¿no? Vamos a ver qué va pasando. El verde más compacto. El verde creo que va a empezar hasta estar trabajando muy a su estilo. Muy pensado, muy calladitos, muy a lo suyo. Tratar de mantener la cuota que tienen ellos en lo colectivo. La van a mantener en lo individual. Ese va a ser su gran logro. Hay que ver hasta dónde pueden crecer o incrementarlo. Pero manteniendo lo que tienen, para ellos es un triunfo extraordinario. ¿Y yendo solos? Yendo solos, claro. Sí, porque lo que tienen todo ahorita era yendo en coalición con el PRI. Entonces, si van solos y lo mantienen... Bueno, no hay municipios en los que fueron solos, los que ganaron, los cuatro que tienen, cinco son. Bueno, esos sí, esos se van a mantener. No, me refería a la cuestión de las diputaciones en el Estado, tanto federales como locales. Porque Felipe Arturo no creo, sinceramente, va a ser una buena campaña. Va a ser un personaje muy interesante verlo en debates y verlo en acción. Ver en ofrecimiento político. Va a estar muy bien arropado por lo que es las partes activas políticas del Verde, como es Betty Manrique y como es Sergio Contreras en León. Y lo va a convertir en algo interesante. En la campaña hay que ver cuántos votos puede lograr, pero seguramente va a mantener, al menos va a mantener lo que ya tienen por sí mismos. Y eso es el gran triunfo del Verde. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En contacto y aquí nos escuchamos la próxima semana y te leemos en las páginas de Zona Franca. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.